¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión prácticamente les voy a mostrar un resumen de todo lo que hemos conseguido en las últimas cacerías que la verdad es que por alguna razón no me salió en un video, si acaso no en un YouTube Short pero aquí se los voy a mostrar un poquito más a detalle. No sé si vaya a haber alguna liberación o no porque, pues como ustedes pueden ver no tenemos espacio pero espero se diviertan, recuerden este es el canal Lalo Collector, no olviden suscribirse, dejarme su comentario apóyeme con su like y quédense hasta la parte final del video. Pues ¿Qué tal amigos? Estamos en esta parte donde les voy a mostrar los carritos que conseguimos a lo largo de estas cacerías no todas las cacerías han sido pues en tienda, algunos sí, otros han sido en línea desde páginas oficiales, otras no tanto, pero pues aquí se los vamos a detallar para que ustedes vayan viendo. Sin más perámbulos, vamos a empezar con lo que conseguimos en el Blister Tour Legends de aquí de Guadalajara como les decía, este 2020 Ford Shelby GT500 desde que supe que iba a salir últimamente me están gustando demasiado, los Mustang siempre me han gustado pero en específico este que está saliendo de este Shelby la verdad es que se me hace bastante bonito háblese del casting, ya de este en específico si me gustó, a lo mejor está un poco exótico porque tiene mucho mucho detalle pero pues vean, tienen las calaveras, ahí el logo de la Cobra este sí tiene sus faros este es un básico caro, básico caro porque valen este 119 pesos no son metal metal y pues tampoco tienen llantas de goma y ahí está lo que abarca la colección es un Viper, un Cupocamaro, dos Challenger, un Shelby bueno, que es este que estamos viendo y un Corvette no sé si ya al día de hoy ya les mostré tuve una cacería, la verdad es que nomás me llevé una pieza pero sí vimos algunas piezas bastante considerables a lo mejor no todas son de mi agrado pero sí, se lograron ver alguna que otra pieza otro básico caro que encontramos este Ford 20 Mustang Shelby también es el mismo modelo ojo aclaro, bueno, encontrármelo como tal no este me lo pasó el buen amigo Chuy del canal Hobby Choy ahí también lo podemos saludar y estuvimos un rato cotorreando junto con Alonso Horse bueno, Alonso del canal Alonso Horse y Archie del canal Archie Planet ahí me lo pasó, me dijo que ya tenía algunas piezas para recuperar un poco de dinero pues le dije que a mí me lo dejara porque sabe que estoy coleccionando estos carritos o por lo menos ahí se lo mencioné que andaba en busca de este y pues ya fue que me lo ofreció y la verdad es que también está bastante bonito obviamente sí vamos a abrir los básicos caros tengo algunos que otros yo que sé acá son de ser unos 15 ya con estos unos 17 piezas a lo mejor un poquito más porque quiero un puro exhibidor de puro básico caro obviamente nada más los que me gustan son los que andamos coleccionando pues recuerden que sí son bastante caros en las colecciones lo que les gusta no lo que está de moda otro carrito que conseguimos fue este Porsche 911 GT3 Cup este en rosita ahí sí lograron ver bueno, aquí se los voy a dejar la cacería de ahí bueno, por lo menos el control que se hizo en el evento de Legends este se ve que me lograba lanzar a agarrar el carrito porque sí estaba un poco buscado otro básico caro más a la colección y vámonos con las demás piezas San Skyland GTR BNR34 Pop Culture de la serie Gran Turismo bueno, perdón de la película o el videojuego no, es la película no es el videojuego Gran Turismo 7 este, véanlo si me gustan los GTR es inevitable yo creo que a muchísima gente les gusta pero no voy a coleccionar todos porque algunos ya son bastante caros los que vayamos agarrando ahí poco a poco en las cacerías en las páginas de internet que me sienta cómodo pagando obviamente lo vamos a conseguir otra pieza de ahí mismo de en el mismo bueno, perdón no fue en el mismo día pero esta me la hizo llegar este Archie él en una cacería se la encontró en un Walmart le dije la quiero cómpramela llévamela y pues aquí ya la tenemos ese día me la entregó Porsche 911 Carrera RS3.8 este es un modelo nuevo es un casting nuevo mucha gente no lo sabe mucho lo confunde con el de Cyberpond uno que salió de Retro Entertainment de hecho se los voy a mostrar para que vean un poquito la comparación aquí ya lo tenemos o sea es muy parecido la verdad pero no es el mismo coche no es el mismo casting por lo menos vean la parte de adelante ya ven o sea que no no puede ser el mismo hay que ver si en la parte de atrás cambia un poco tienen similitudes si no hay que negarlo pero si son diferentes casting pero bueno este este es un Porsche era muy buscado en ese momento en ese tiempo en esa bueno en ese evento este no quedó grabado obviamente ya no estábamos grabando ya estábamos hartos este lo único que queríamos era conseguir coches ya pues más o menos que queríamos para la colección este logré conseguir uno para buen Alonso ahí si tuve mis aventones alguno que otro golpe pero la verdad es que estuvo chido ahí en el cotorreo eso si es The Gunsters The Gunsters ahora si que por la anécdota y pues vamos a mostrándoles otras piezas que no son tan básicas o por lo menos no son Hot Wheels Premium del Red Line Club por el fin ya nos llegó este 93 Mazda RX-7 R1 casi nuevo modelo nuevo aunque creo que todos los RX-7 se parecen este no tengo otro a la mano casualmente no colecciono muchos RX-7 pero este le hicieron el feo por el motor a mí me encanta que sea conocido como el RLC de Sharpie porque decían que estaba pintado con Sharpie pero tiene un color increíble o sea yo si algo que me va a ser particular en mí amigos este voy a chulear lo que en verdad me guste algo que no me guste obviamente no te voy a decir carro feo yo no pagaría eso simplemente pues está chido y ya pero algo que de plano no me guste a mí para mi colección no lo voy a chulear este falsamente porque conozco canales ya grandes grandes de verdad que todo 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 dicen que está chido y sinceramente no pero bueno esa es mi opinión este este es uno de los RLC que me llegó les voy a mostrar otro este todavía tiene un poquito más más semanas Nissan Skyline GTR R34 este es el Midnight Purple creo se conoce o Camaleón ahí a ver si la luz nos ayuda que se va de diferentes colores está bastante bastante bonito este obviamente ahí fue en la página fue todo un show bueno de hecho últimamente ha sido un caos con esta página este no te deja hacer el pago te regresa la primera parte puede que sí puede que no lo logres comprar pero pues es parte de la aventura otro que les voy a mostrar que lo tengo de esta parte es este 70 Mustang Boss 302 ese doradito bastante bastante chido yo vi que lo criticaron ahí que decía Foren Grande personalmente a mí me encanta diría la chica de los doritos bueno la verdad no recuerdo de qué meme era pero pues no lo no lo voy a negar la verdad es que me encanta otro más es esta 92 G&C Tifon una camionetita bueno en una vano no sé cómo se les conozca el tipo de camionetas que tienen están techadas pero véanla está bastante chida estas colecciones no me había fijado la parte de abajo señal que no le había prestado tanta atención conseguimos bueno RLC algunas piezas se las deja comprar de a dos o dobles conseguimos dos una era para el buen amigo Leiva José Leiva saludos y pues obviamente la otra para mí ahí lo que hacemos es compartir el envío pues para ahorrarnos algunos pesos y la última pieza pero no la menos importante es un poquito llegó antes que esas de ahí Nissan 1986 720 King Cap esta no la ha abierto y pues yo creo que les ha dicho que no iba a haber una apertura pero estas son fáciles de abrir nomás le quitamos estos a la caja sacamos el carro y súper fácil y denme un momento amigos no encontré mi cúter pero encontré un cuchillito espero nos sirva si ya quedó pues vamos abriéndola este ya tiene rato que me llegó pero no había tenido tiempo de grabar nada literal ahí apenas que conseguí de unas pues un contenido para el canal de cacerías conseguir nada más una pieza pero lo importante es pasearnos intentar de buscar las piezas que tanto nos gustan y pues hay que abrirla viéndola en vivo o sea viéndola en videos de amigos se ve genial pero ya teniendo la tu propia carrito abrirlo tú la verdad es que está bastante bastante bien este ahorita no la quiero abrir no por porque pues totalmente esta ya no es atornillada lo que les iba a mostrar ya tiene ahí como una basecita de plástico para que la puedas abrir más fácil pero se mancha bastante el acrílico y no es que hay que ir a ponerme guantes sino simplemente con una telita agarrarla pero la pieza por el tipo de pintura este se le va a marcar todo pero denme un momento no lo voy a hacer en cámara pero ahorita se las voy a mostrar aquí ya la tenemos como les digo es más fácil ya abrirlas y déjenme ver cómo es el mecanismo este de aquí está la voy a hacer y hagamos el el oso de romper nuestro carrito y para los amantes de Master of the Universe ahí como pueden ver está como de trasfondo en la pantallita y las bocinotas marca sin decir marcas bocé este sony que más marcas hay de coches la verdad es que no sé está está bastante genial y pues ya prácticamente vamos a terminar este video despidiéndonos con esta piececita recuerden este es el canal de lo colector no olviden suscribirse apóyeme con su like déjenme sus comentarios cómo les he ido en las cacerías este coleccionan RLC qué marca están coleccionando nuevamente ahora si ya se enfocaron a una pieza en exquisito en exclusivo perdón en específico pero bueno este ahora sí nos estamos viendo hasta la próxima recuerden mi nombre es Eduardo y nos vemos en un nuevo video bye